El que no puede vivir y nunca sufrir y nunca sufrir El que ama no puede besar a todos, a todos, a todos El que quiere entender, te olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El que no conoce el amor, no conoce el final Es que todos sabemos vivir, pero todos sabemos amar El amor es el cielo, el amor es total plenitud Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor, es busca del oscuro rincón Es por ver, a bañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz El que ama no puede pensar, no lo da, no lo da El que quiere prenderte o la vida y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede tomar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero todos sabemos amar El que ama no puede pensar, no lo da, no lo da El que quiere prenderte o la vida y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede tomar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar Muchísimas gracias Muchísimas gracias